Pues vamos a empezar, bueno, esta es nuestra primera vez haciendo esto, así que empezamos, ¿listo? Nombre completo. Soy Eduardo Cazaña Díaz, soy de, bueno, yo supongo que ya es como que toda la información personal, hacer un doxeo ahorita. Soy de Villahermosa, Tabasco, pero ahorita, bueno, estaba viviendo aquí en Tapachula, ya estoy en la universidad, estoy en Monterrey ahorita, tengo dieciocho años, acabo de cumplir y va a ser muy poco. ¿Cuándo los cumpliste? En septiembre. ¿Septiembre? ¿Estabas aquí, no, verdad? No, no, justo me tocó como en la, como en el primer mes, creo, de entrar a la universidad. Ok, ok, perfecto. Bueno, ahora, platícanos cuánto tiempo llevas en Hadamusic, a qué edad entraste, pensaste que recuerdes. Por primera vez entré hace como unos ocho años, creo, aproximadamente. Ah, me acuerdo, bueno, algo así, entraste con guitarra, ¿no? Entré con guitarra hace ocho años. Ok. Pero es que, realmente, yo no lo cuento, porque esas clases fueron como que obligado, por así decirlo. Ajá, de la nada como que me... O sea, tus papás te dijeron, tienes que entrar a una clase. Me tiraron una guitarra encima y me dijeron, me toca. Entonces, este, la guitarra no es lo mío. Sí, claro. La guitarra no es lo mío, la verdad. Sí, sí, ok. Entonces, este, vine a clases, pero nunca la agarré, entonces me fui. Me fui y como hasta pandemia, que ya me decidí como a querer empezar a tocar. Y en batería, fue que le dije a mi mamá y dijimos, déjame, sí, had the music. Entonces, perdíame, perdíame. Ok, pero también, had the music fue una opción porque también Renata, tu hermana, ya estudiaba acá, ¿no? Sí, mi hermana también estuvo acá. Ella, ella sí probablemente estuvo como cinco años, creo. Sí, sí, sí. Estaba tocando piano, sí. Y yo, desde que ya empecé con batería, ahorita llevo unos tres, creo, ¿no? Como desde 2021. Ok, ah, bueno, entonces nosotros tuvimos, o sea, viene pandemia, nosotros, este, creo que cerramos Hadley como seis meses y a los seis meses nosotros abrimos lo que es la nueva modalidad que es en línea. Entonces, ¿no estuviste con nosotros en línea? No, no me tocó en línea. Ok, ok. Cuando entré justo me dijeron que había horarios en línea y había presenciales. Ok. Pero, pues, no tengo batería. Claro. Bueno, no tenía batería. Ajá, entonces venía a las presenciales cuando todavía estaban en el saloncito chiquito de arriba. Todo un montón con las baterías. Ajá. Fue en el, ah, sí, cierto. Sí. Ok. Antes de que fuera Nicole, ¿quién de las clases? Ah, ok. Había otro maestro. Sí, 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 cierto. No, pero precisamente es una maestra, pero sabes quién eres. Ajá. Que realmente, pues, ya tenemos tres baterías y tenemos un salón enorme. Y Nicole, pues, tiene el salón más grande de todos nosotros. Y, bueno, yo quiero preguntarte cuál fue, o sea, si recuerdas el momento exacto que tú dijiste, pues, quiero batería. O sea, quiero tocar un instrumento o algo así. O sea, dijiste que querías tener alguna relación con la música. O sea, pues, a todos, o sea, es como en general, a todos les gusta la música. Claro. Pero para mí, probablemente fue, antes de entrar a Javi, yo llevaba clases de música en mi escuela. Ok. Ahí habían, este, habían clases de piano. Ok, ok. Y yo llevaba clases de piano porque mi hermana tenía un teclado y el teclado lo dejó abandonado. Ok, ok. Entonces, mientras ya, mientras ella no lo utilizaba, pues, yo lo agarraba. Y luego, en este salón, había una batería. Ok. Entonces, pues, nada, no tengo. Y como que tocaba. Pero luego empecé como que a experimentar un poquito más con programas en la computadora. Ok. Y intentaba como que recrear canciones. Entonces, pues, ahí fue donde dije que amo, sí. Ok. Está cool. Ok. Este, bueno, pues, prácticamente fue como que ese primer acercamiento en la escuela que lo tuviste, ¿no? O sea, bueno. Ahora, yo quiero saber, este, si tienes alguna canción favorita, favorita, pero en batería, en el instrumento de batería. Ok. Está muy difícil. No tengo una favorita, tengo como 10, probablemente, favoritas. Ok. Mencionando cinco, nada más. Hay una muy corta, de gorilas, que se llama Punk. Está muy cool. Pero es muy corta, es como de un minuto. Ok. Luego, la de Can't Stop, de Red Hot Chili Peppers. La que no quisiste cantar. La que ya no pude cantar. Ok. La de, ¿cómo se llama esta? La de Toxicity, también. Ah, ok. Es que padre. Chapsway, creo que es la banda. No me acuerdo bien el nombre. Hay una que es muy tranquilita, pero está chida de tocar, que se llama Pollyanna, y entre paréntesis, I believe in you, que es la que dicen que se parece como con su lama. Ok. Que es de Catherine Warwick, creo que se llama la artista. Ajá, es un videojuego, la canción. Ok. Y, de última, no sé, la verdad, la dejamos en cuatro. Ok. Ya no puedo poner más. Ok, perfecto. Bueno, antes de hacerte esta pregunta, que creo que me adelanté aquí y no te lo pregunté, pues, ¿gustas platicarnos qué clases tomas? Clases. Originalmente nada más tomaba clases de batería, pero después dije, ay, pues estaría chido a tomar clases de canto también, ¿no? Entonces, ajá, a mí ya clases de canto, entonces ahorita llevo las dos. Ok. Mira, yo me acuerdo que tuvimos el concierto del, no del año pasado, del 2023, ¿no? Del 2022. Sí, del... Ajá, exactamente. Y tuvimos una pijamada, ¿te acuerdas? Sí. Una pijamada. De hecho, que lo volvimos a replicar ahorita en este, en ese concierto. Ya no me tocó. Ok, sí, ya no te tocó porque, pues, fuiste a la uni, pero, este, de ahí realmente nosotros teníamos, pues, una idea de quién era Eduardo Castañeda, de que era muy calladito, pues, venía sus clases y se iban. Y ese día yo me acuerdo que estuviste cantando mucho, mucho, mucho. Es que, bueno, antes me gustaba cantar, pero era de que muy bien, así, como que, por su lado, aparte, o sea, porque hago covers en YouTube, entonces nada más era de que, pues, tengo mi baño diagonal estudio. Ok. De grabación, de producción. Ajá, entonces, este, ahí era como que el único lugar donde cantaba, pero, pues, acá, acá, claro, 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 ¿tú podrías decir que ese tal vez fue como que en el momento que tú dijiste, bueno, tal vez, y pueda funcionar en canto, o sea, ¿sí? Sí, yo creo que sí, justo. Porque yo me acuerdo, este, bueno, para los que no sepan, yo soy la Miss de canto, y este, y yo me acuerdo que tú ya entraste en enero, o sea, tuvimos concierto, diciembre o noviembre, y ya tú entraste en enero, entonces, este, sí, yo, yo me acuerdo de esa pijamada. Ok, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre, sobre tus covers que haces y la música que tú produces, este, ¿tú en canto tienes alguna canción que tú digas, ay, esta no puedo dejar de cantarla, o es el top en canto? En canto sí, varían más que en batería, ahí sí, son como que por temporada. Ahorita es la de I'm Moving Out, Anthony Son, de Billy Joe, creo que sí. Billy Joe, ok. Sí, esa es como la de ahorita, para mí, pero ahí sí, varían muchísimo más, ahí varían demasiado. Ok, ahora, ¿tienes algún, algún, algún grupo favorito, cantante, baterista, a ver quién es? Grupo, creo que sé la respuesta de eso. Sí, Gorillaz, Gorillaz es este, mi grupo, bueno, es que tengo relación amor-odio con Gorillaz, la verdad, pero se tira más para el amor, la verdad. Otra banda que también me gusta es como de los ochentas, creo que es, este, noventas, la verdad no sé exactamente de qué años son, de Reino Unido también, se llaman The Specials. Ok. Un artista, un poco pequeño, que se llama, Andrew Weber, creo que se llama, no, sí, Andrew Weber, creo que sí. Creo que lo más mainstream que voy a llegar es Kanye West. Ok. Ajá, y de ahí en general es como música. Ok, general, sí. En general, sí, ok. ¿Tienes algún, alguna parte de la batería que te guste bastante, o sea, que el sonido te llame bastante la atención? Un ejemplo, como el platillo, la tarola, algo. El Rive. El Rive. Sí, el Rive no lo utilizo tanto. Ok. Pero cuando lo utilizo es como que ocasiones especiales, por así decirlo. Ajá. Porque es como la cereza en una canción, la cerecita del pastel. Sí, porque el Rive pues tiene como el sonido como muy, como muy chiquito, por así decirlo, cuando le pegas suavecito. Ok. O sea, puede ser delicados, depende de la manera como lo... Ajá, depende de cómo lo utilices. Ajá, claro, sí, sí. Ajá, y luego está la parte de la campana ahí, está muy ruidoso, luego, este, luego se complementa mucho el cómo lo utilices, entonces está muy cool. Ok, ok. Bueno, yo quería preguntarte si recuerdas el último concierto al que estuviste con nosotros. El último concierto fue el de batería, creo. Ajá, el drum fest. El de batería, sí. Así es. Sí. Fue a mediados de julio, ¿no? Junio, julio. Sí, fue a mitad de año. Sí, a mitad de año, exactamente. Pues realmente, no sé si supiste, yo creo que sí estuviste enterado de que pues ese concierto participaron, creo que fueron como 15, 20 bateristas, pero principalmente fue este, pues ese concierto, pues en honor a que te nos ibas. Me retiramos, sí. Sí, de que pues nos ibas a dejar abandonados, no es cierto. Pues sí, de que pues te ibas a la universidad, este, pues realmente ese gesto, ¿qué se sintió para ti? ¿Sí fue especial o dijiste, ah, bueno, otro concierto? Sí, la verdad, o sea, estuvo, me, ¿cómo se llama? Me, 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 me tocó el corazón. Este, o sea, se me hizo como un gesto bastante bonito el que hayan dicho de que, ok, vamos a hacer un concierto de batería para despedirlo. Sí, entonces el concierto estuvo cool, menos por la parte en la que se me ocurrió llevarme una chamarra puesta y se me cayeron las baquetas. Ajá. De hecho, vamos a adjuntar el video de la parte donde se caen las baquetas. Tengo entendido de que tienen una grabación buena del, del concierto, yo no la he visto, pero un amigo que estuvo grabando me mostró la parte, o sea, se ve como, se ve la baqueta, como se ve, como se ve. Pero, pero mira, ¿salió volando así nada más? ¿Y qué hiciste, o sea, al momento? Es que, tengo unas baquetas justo, las tengo acá. Ok. Estas baquetas, se supone que la parte negra está hecha como de un, o sea, es como de goma. Ok. Entonces, esto está hecho de tal forma en donde cuando tienes las manos como mojadas, se vuelva como un poco más fácil el que las agarres. Ajá, claro, sí, 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 claro. Este, pero, como que funcionaron de la forma contraria, entonces cuando tenía las manos, este, como sudadas, se empezaron a deslizar y cuando estaba tocando, o sea, yo sentía como se me estaba deslizando la baqueta así de que lleva por la mitad de la mano, la estaba agarrando por los dedos, y de la nada cuando yo los tenía así como que al final de los dedos, Entonces, no me acuerdo si fue un platillo o si fue la tarola, pero le pegué muy duro y se le volvieron. Entonces, me puse a tocar así como pude con una sola mano, pero así en cuestión de milisegundos, Nicole me pasó otra baqueta por acá por arriba, entonces ya la cogí y continué tocando. Sí, fue una super ayuda. O sea, yo creo que yo ya vi el video y realmente no se ve, o sea, fue en segundos. Sí, o sea, eso es lo que sucedió muy rápido. O sea, porque no te quedaste, o sea, porque que yo sepa, te seguiste tocando con la otra mano, ¿no? Sí. Y yo dije, ¡ah, la bicha! ¡Qué padre! Sí. Ok, bueno, entonces, realmente nosotros solemos, pues, hacer nuestros conciertos, sí, a veces a mitad de año, pero yo creo que, pues, para nosotros y para el director, más que nada, pues, eres, o eres, porque, pues, ahorita regresaste con nosotros y ahorita vamos a platicar de eso. Eres, pues, alguien, pues, muy especial para nosotros, realmente admiramos, pues, su talento y, pues, yo creo que fue una buena decisión y, pues, queríamos que te sintieras de que ese amor de Jade hacia ti. Entonces, yo creo que también, este, fue padre ver a todos los pequeñitos y ya al final, pues, cerrar contigo y también creo que te dieron un reconocimiento, ¿verdad? Sí, 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 lo tengo, este, de que justo cuando entras a mi casa, hay como una repisa, había una foto de mi hermana antes, pero no sé por qué razón mi mamá quitó la foto y mientras ella no se dio cuenta, muy bien, es que vieron una batería chiquita, la batería chiquita la tengo ahí y la placa esta de reconocimiento la tengo ahí. Ok, de hecho, creo que tenemos ahí el reconocimiento, no sé si gustas tantito pasármelo, sí, creo que se despega. Sí, ok, bueno, es de como Nicole tiene aquí a bastantes peques, pero bueno, mostramos evidencia de que este fue nuestro reconocimiento, ese es de la Miss de batería, pero bueno, entonces, y ya luego te dieron tu placa, ¿no?, este, pues, distintiva, ¿no?, de que te estábamos, pues, despidiendo, ¿no? Ahora, ok, pues, cuéntanos un poquito más sobre ti como productor y de que tú haces música, haces covers, este, pues, a ver, ¿cómo, primeramente, cómo decidiste tú empezar? Porque yo sé, a veces, hay personas que tienen bastante talento, pero dicen, todavía no, todavía no figurar en las plataformas, etcétera, y tú, ¿cómo decidiste, pues, este, ese paso, no?, o sea, ¿qué fue lo que te motivó a eso? Es que hace varios años se supone que tenía una banda con unos amigos, ok, ajá, no sé si sigan las cuentas por ahí, búsquenlas.